Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste citó este lunes al presidente de la Junta Directiva del Santo Domingo Country Club ante la investigación con la que busca establecer responsabilidades y gestionar sanciones respecto a la congregación de una multitud que alegadamente violó los protocolos sanitarios durante una boda realizada el viernes. Una nota de prensa de la Procuraduría General de la República indicó que el Procurador Fiscal Eduard López Ulloa, titular de la Fiscalía de este Distrito Judicial, notificó a la directiva del club para que se presente a sus oficinas a las 9 de la mañana de este miércoles 23 de diciembre. El nombre de la persona citada es Jaime Marrancini, presidente de la Junta Directiva de Santo Domingo Country Club. Su nombre fue confirmado por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, pues la Procuraduría no lo suministró. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.